A continuación, está dedicado a todos los presos y a todos los torturados en todos los países del mundo por gobiernos fascistas. Y yo quiero hacer una instancia a este gobierno de este país. ¿Qué tal si cogemos todos los fusiles y todas las pistolas y las convertimos en guitarras y en micrófonos? ¿Qué me decís, eh? Y que este proceso de paz siga adelante y que por fin, de una vez por todas, haya paz en Colombia. ¿Sí o no? Venga, esto es Nuevo Name. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!